¿Qué tal mis voltis? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, feliz lunes. Yo les traigo una promoción de Bybit que está muy buena. Recuerden que la promoción anterior la ha pagado, era depositar 50 dólares. Les dejo ese video por acá, donde necesitamos comprar con cuentas nuevas, por supuesto. Y usando un código referido, comprar 50 dólares y nos ganábamos 15 con un airdrop. Recuerden que los airdrops son totalmente retirables. Creo que tengo una imagen, voy a dejarla por acá para que vean que ese airdrop me lo han pagado en la cuenta de financiación. Y si lo pagan ahí, es directamente para vender. No es bono. Cuando diga airdrop, significa que es retirable. Así que bien, la nueva promoción se trata sobre derivados. Pero no se preocupen que es bastante fácil. Es solamente para usuarios de habla hispana, por ejemplo los argentinos. Y tenemos que hacer una operación de volumen de trading en derivados de 100 USDT. Por ejemplo, abrimos una orden de 1,2% de apalancamiento, que es nada. La abrimos a long o bien a short y la cerramos automáticamente con 50 dólares. De esa forma vamos a tener un volumen de trading para la compra de 50 dólares y un volumen de trading de 50 dólares para la venta. Haciendo un total de 100 dólares que necesitamos para ganar 10 USDT. No se preocupen, ya les voy a mostrar aquí en las pantallas del celular. Y también, si son expertos en trading y tienen un volumen de trading de 300 mil dólares, que eso sí es bastante, nos van a regalar 100 USDT. Eso está bueno, en el caso de que sean traders profesionales, pueden ganárselo fácilmente. Así que sin más que decir, pasemos a las pantallas. Y bien chicos, aquí estamos en la promoción. Yo voy a dejar este link aquí en la descripción porque es medio difícil encontrarlo. Es hasta el 21 de abril, nos quedan unos par de días para poder realizarla. Y es solamente para derivados, no es para exportos. Así que aquí la tenemos. Recuerden siempre poner en registrarse ahora primero que nada. Así que vamos a hacerle clic. Y listo, ya estamos registrados, ya estamos para participar. Así que ahora yo lo voy a hacer para que ustedes también puedan hacerlo. Ponemos en aceptar. Y aquí está, solamente la gente de habla hispana lo puede hacer. Y los que tengan por lo menos un KIC de nivel 1. Aquí dice trader principiante, se puede ganar 10 USDT con un volumen de trading de 100 dólares, que es nada. Y luego tenemos trader en proceso, donde tenemos que tener un volumen de trading de 300.000 dólares, que es una barbaridad. Y nos vamos a ganar 20. Y también tenemos el trader experto, como les decía, son traders expertos. Pueden tener un volumen de 1.000.000 dólares. Creo que he dicho 300.000 al principio, pero no es 1.000.000 dólares. De volumen de trading, nos vamos a ganar 100 dólares. Quizá para los traders profesionales, un volumen de trading de 1.000.000 no es casi nada. Y bueno, vamos a leer los términos y condiciones para ser elegible. Dice que tenemos que hacer todo esto que acabamos de hacer. Más el KIC y más pertenecer también a un país de habla hispana. Dice que se va a tener en cuenta el trading acumulado. Significa que pueden ir tradiendo todos estos días para llegar a eso. Y bueno, la última condición trampa que es Bybit se reserva el derecho de calificar o descalificar a cualquiera. Así que bueno, vamos a derivados y vamos a hacer un trader. Y bueno, aquí estamos en Bybit. Recuerden que tenemos la ruleta en la que nosotros podemos hacer un giro y ganarlo quizá algunas veces 5 USDT o bien 10 USDT. Vamos a hacerle clic y ver que nos ganamos. Bien, vamos a poner siempre en empezar para que podamos ir a participar. Bueno, un primer depósito es siempre a ganar un intento. Después tenemos un primer depósito de 50. Que bueno, esto ya no lo puedo hacer porque ya he hecho depósitos aquí en Bybit. Pero bueno, vamos a lo que nos compete que es ir a derivados. Primero que nada hay que pasar la plata a derivados. Así que vamos a activos. Vamos desde spot. Vamos a transferir. Vamos a poner desde spot hasta derivados. Ponemos aquí a derivados. Perfecto. Y ponemos la moneda UST. Y bien, aquí lo que tienen que hacer es hacer un trade con 50 de compra y de venta. Que sería abrir la posición con 50 y cerrarla con esos 50. Pero vamos a utilizar siempre 100 USDT por las dudas. Depende de cómo lo tome Bybit. Así que yo voy a poner 100 USDT aquí. Confirmamos. Y listo. Ya los tenemos aquí en derivados. Ahora vamos a ir a hacer clic aquí en derivados. Y vamos a irnos a Bitcoin USDT que es el más común. Y vamos a cambiar el apalancamiento. Yo voy a usar un short por 1, bueno vamos a poner por 1 nada más. Un short por 1 vamos a poner para que no perdamos nada. Y bueno, vamos a dejar también el long por 1 por las dudas. Me equivoqué en algo. Y vamos a entrar por mercado así rapidito. Y vamos a poner el monto de 100 USDT. Y vamos a poner abrir a la corte. Perfecto. Ahí se ha abierto la orden. Y bueno, ahí estamos perdiendo un poquito. Cuando empiece a ponerse en verde vamos a cerrarla. Y ahí no vamos a ganar. Bien, listo. Ahí se ha puesto en 0. Vamos a cerrar la orden. Seguramente vamos a perder un poquito. Pero se va a compensar con esos 10 USDT que nos van a dar. Listo. Volvemos a activo. Y seguramente vamos a tener 99, algo. 98. Vamos a derivados. Y sí, exactamente tenemos 99,99. Y bueno, vamos a volverlo a lo que sería la cuenta de Spot. En el caso que quieran, en el caso que quieran seguir tradiando. Ponen derivados. Ponen aquí abajo Spot. Ponen otra vez USDT. Y se envían todo el monto. Podemos confirmar siempre un poco menos porque en derivados siempre quedan una pequeña parte. Bien, perfecto. Ahí hemos perdido 0,1 USDT. Pero nos vamos a ganar 10 USDT. Que van a aparecer en esta parte que dice Centro de Recompensas. Y aquí vamos a hacer clic en Recompensas. Y fíjense que aquí todas las que tengo. Aquí tengo los 15 de la anterior y todas estas que están aquí. Aquí les va a aparecer y van a poner Reclamar. Y les va a aparecer en la cuenta de financiación. Así que chicos, ahí les he dejado esa promoción sencilla. Sí o sí paga. Siempre me he estado pagando. Ustedes han visto ahí mis recompensas. Que lo paga. Así que pueden confiar esta vez en Bybit. 10 USDT nos vienen de 10. Son 4,000 pesos aproximadamente. Y está genial. Ahí les he dejado el tutorial para que ustedes lo puedan hacer de la manera más rápida y segura. Se van a perder un poquitito nada más. Pero se van a ganar 10 USDT que va a compensar eso. Como siempre les dejo el código referido de Bybit. Para la gente que no tiene la aplicación. Y pueda ayudar al canal de esa forma. También les dejo todas mis redes sociales para que se unan. Porque esto ha sido gracias a mi amigo Emak. Que ha utilizado mi código de Bybit. Y me ha ganado esos 15 USDT. Tanto yo como referidor. Y él como referido. De la promoción anterior. Que dejo ese video por aquí. Y no se olviden también de entrar en mis redes sociales. Como siempre nos vemos en otra ocasión. Bye bye.